Quiero saludar también pues a nuestros mayordomos, al señor Willy y a la señora Elizabeth Machaca, con mucho cariño también para su familia Flores, también para la familia Huanca, para la familia... La familia de Elizabeth que se viene desde Chupa. ¿Dónde están los chupeños? ¡Que levanten los brazos los chupeñitos! ¡Vamos, va música! ¡Vamos, reunidos en esta oración tan bonita! ¡Calla! ¡Calla por tu bien! ¡Y por el mío! ¿Para qué? ¿Para qué seguir reclamando? ¡Si es todo cabrón! ¡Vamos, Cedro Alcayatango! ¡Y cantando! ¡Calla! ¡Calla cuando se pase mi vida! ¡Por favor de mí ya no hables nada! ¡Ya no soy tuya! ¡Silencio, silencio! ¡Calla! ¡Calla cuando se pase mi vida! ¡Por favor de mí ya no hables nada! ¡Por favor de mí ya no hables nada! ¡Ya no soy tuya! ¡Calla! 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 Con brosa, con brosa Con elegancia Y como bailan nuestros amigos de esa mano Gana el dedo Esa muertecita Guayani grande, Wilson Mestras Toma tu vaso Wilson Y la chela Y la chela Y yo estoy emborrachando ¡Ahí! ¡Eh! 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 ¡Sigue, sigue! ¡Vamos! ¡Bella Taucurina! ¡Chale Salinas! ¡Y eso! ¡Y eso! Y más noche Y a ver que sigue, ¿no? ¿El sexo? Con cariño ¡Claro! ¡Para la familia! ¡Sumi Chipana! ¡Es mucho, mucho! ¡Vamos ahora! ¡Baila! ¡Así! 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 ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Eso, preciosuras! ¡Muévelo ya! ¡Estudio Rubach! ¡Dante! ¡Omany! ¡Con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Canciones! ¡Canciones que llegan al corazón! ¡Porque salen! ¡Dense! ¡Ay, David! ¡Eso, mi vida! ¡Baila! ¡Papi, salud! ¡Salud! ¡Bailan adelante! ¡Bailan adelante, por favor! ¡Bailan adelante! ¡Eso, mi vida! ¡Vamos ahí! ¡Ruso! ¡Así! ¡Vamos ahora! Zapatea, 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 zapatea Mejor me voy por acá ¡Eso, ala! ¡Eso, ala! ¡Eso, ala! ¡Eso, ala! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Elisa del Machaca al escenario! ¡La gente linda de esa mano! ¡Alegüía, aleguía! ¡Familia Zubi, Chizana! ¡Familia Zubi, Chizana! ¡Dónde están las familias Zubi, Chizana! ¡Ey! ¡Uh! ¡Sí, sí, sí! ¡Y la gente linda de Chumba! ¡La familia de Elizabeth! ¡Ey! 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 ¡Eso! Zapatea, 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 zapatea ¡Mueve la pollera! ¡Mueve la pollera! ¡Mueve la pollera! ¡Mueve la pollera! ¡Y aquí, vayas! ¡Y allá, pa' acá! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta canción se la sabe si o no! ¡Chica, lo cantamos! ¡Esta canción se llama! ¡Después de mí! ¡Qué importa! ¡Qué importa! ¡Así traigas a miles! ¡Jamás! ¡Jamás seré como yo! ¡Después de mí! ¡Y cantando! ¡Después de mí! ¡Qué importa! ¡Qué bonito de ser felices por tu mente! ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué más tarde llorarías? ¡Por qué más tarde sufrirías? ¡Los caprichos de esta vida! ¡Un dolor no pagarías! ¡Todo lo hecho en esta vida! ¡Tarde o temprano se paga! ¡Nunca vuelvas a burlarte! ¡De un cariño como el mío! ¡Vamos ahora! ¡Y las manos arriba! ¡Ey! 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 ¡Cuántas canciones! ¡Cuántos éxitos! ¡En el escenario! ¡Desde Taucur! ¡Para todo el Perú! ¡Nuestra bella Taucurina! ¡Y a Nesalinas! ¡Chocadillo! ¡Chau! El cielo está nublando Quiere llover y no puede ¡Ey! 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 El cielo está nublando Quiere llover y no puede ¡Eso sí! Así es lo mismo mis ojos Quiere llorar y no puede Así es lo mismo mis ojos Quiere llorar y no puede ¡Ey! 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 ¡ Luego desaparece Así son los hombres chicas Mentirosos Bolsos y soneros Para Romance Producciones Está transmitiendo en vivo, ¿sí o no? Claro Con cariño entonces Dante Pabani Full HD, por favor El amor de los varones Es como la leña verde ¡Eso sí! El amor de los varones Es como la leña verde ¡Ay, ay, ay! Apenas llega a danza Luego desaparece Apenas llega a danza Luego desaparece Edward Galletano Esta canción Me enamoré de ti ¡Y las manos arriba! Y todos los cantamos Soy un fuerte esta canción Para todos los caracoles ¡Arriba, Samán! ¡Somos los príncipes de Tua Plata del Juano! ¡Ya hora! Yo que pensaba casarme contigo Escucha bien Yo que soñaba entregarte mi corazón Yo que pensaba cansarme contigo Yo que pensaba cansarme contigo Yo que soñaba entregarte mi corazón Pensando que eras hombre bueno ¡Sí, sí, sí, eso! Pero a mí que has sido perverso Pensando que eras hombre bueno ¡Sí, sí, eso! Pero a mí que has sido perverso ¡Arriba las cervezas! ¡Arriba, arriba, arriba! Ahora estarás contento, maldito Escucha sin vergüenza Después de haber lastimado mi corazón Ahora estarás contento, maldito Después de haber lastimado mi corazón Pero ten presente en vida mía Todo mal que te hace separar Pero ten presente en vida mía Todo mal que te hace separar Tantas veces soñé Casarme contigo Terme vestida de blanco Grande es el dolor Saber que nada sientes por mí Solo me pasó Ahora estarás contento, perverso Escucha bien Después de haber lastimado mi corazón ¡Ay, ay, ay! Ahora estarás contento, maldito ¡Eso! Después de haber lastimado mi corazón ¡Vamos ahí! ¡Y ahora! Pero ten presente en vida mía ¡Sí, sí, eso! Todo mal que te hace separar Pero ten presente en vida mía ¡Muchas bien! Todo mal que te hace separar ¡Vamos ahora! ¡Dice! Goza cholito, goza no mal Pues aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a sufrir Por tracciones no vas a violar Goza cholito, goza no mal Pues aprovecha tu juventud Porque más tarde vas a sufrir Todas tus tropas de la violación ¿Sí o no? ¿Escuchaste bien? Por mentiroso Por disvergüenza Por falso Por chigolero Algún día lo pagarás ¿Sí o no? ¡Vamos a ver el dedano! Te la van a cortar Ahí vas a aprender ¡Vamos a ver! ¡Ey, ey, 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 ey! Y la vuelticina, 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 vuelticina Una vuelticita Y otra vuelticita Una vuelticita Para el servidor de su deportiva Unión Saban Con cariño Sigue, 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 sigue Cintura Cadera Cintura Cadera Cintura Cintura Cadera Moviendo, moviendo la cinturita ¡Ey, ey! Los sobritos Los sobritos Los sobritos Los sobritos ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vamos chiquilinas! ¡Vamos chiquilinas! ¡Chiquilinas! 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 Y ahora presentamos otro éxito ¿Dónde están las mujeres karatekas? Las karatekas así como yo Levanta la mano arriba a la mujer le garantí que lo mejor Cinturón negro ¡Wow! ¡Gangiora! Cuando yo te conocí, cholito mañoso Tenías gara de tonto, gara de idiota ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Sin saber que tú tenías malas intenciones! Tendré que mi amor sin ciclo, mi fiel cariñito Por esta pinta que tengo, todos me admiran Por este cuerpo que tengo, todos me quieren robar Para robarme cholito va a ser muy difícil ¿Por qué? Porque yo soy karateka que rompo costillas Aquí está también la karateka ¡A que de las mujeres sí ¡La karateka, mayor! ¡Cómo se dominan los hombres! ¡A ver, ¿cómo se domina un varón? ¡A ver, cómo! ¡A ver, cómo! ¡Cólo! ¡Pórtate bien, cholito! O te rompo la postilla, vas a ver Por aquí domina de otra manera y alegría Bailando, sacateando, eso Ven Por esta pinta que tengo, todos me admiro Por ese cuerpo que tengo, todos me quieren robar Para robar pecholita va a ser muy difícil Porque yo soy karate, ya te rompo con cita San Juan el tubo mujer, San Pedro se lo quitó Si hasta los santos se quitan, como no se quita el rollo San Juan el tubo mujer, San Pedro se lo quitó Si hasta los santos se quitan, como no se quita el rollo Eso Edgar Para el cholo Eloy, con cariño Ya está, huasta, huasta Ahí está, chinga, chinga Chinga, chinga Cholo, chinga, chinga Cholo, chinga, chinga Vamos ahora Arriba las manitos, arriba los bracitos, arriba las manitos ¡Huepa! 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 Esa ofensión, ahora Arriba Samán Vamos ahora El club deportivo Unión Samán, ¿dónde está? Unión Samán ¡Huevenido! Sin violar, sin violar, por favor Y se van cansando los varones Ya no jalan los varones Y si suben, se resbalan Con la barriguita Las mujeres hasta la muerte, ¿ya? La vuelta, la vuelta, es eso La vuelta, la vuelta, es eso La vuelta, la vuelta, es eso Xamán, 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 Xamán Romach Producciones Transmisión en viva Desde Xamán Oye Dante Mamani ¿Dónde está Dante Mamani? Hace ver, ¿dónde estás? Que levante su mano arriba ¿Dónde está Dante? Que levante su cámara ¿Dónde está Dante? Mi amigo, ¿dónde está Dante? ¡Vamos ahora! ¡Eso, Edgar! ¡Ey, ey, ey, ey! Esa chiquilina, esa chiquilina ¡Cómo baila, por Dios! ¡Ey, ey, ey! Me enamoré de ti Sin saber cómo eras tú ¡Escucha! Acéptate un corazón Sin ponerte condición ¿Dónde están los enamorados? Pasamos días felices Gozando de nuestro amor Hay amorcito de mi alma Contigo hasta el final Me enamoré de ti Sin saber cómo eras tú Acéptate tu corazón Sin ponerte condición Pasamos días felices Gozando de nuestro amor Gozando de nuestro amor Cochamarquino de mi alma Contigo hasta el final ¡Guau! ¡Ay, ay, ay! Me enamoré de ti Me enamoré de ti ¡Ay, por Dios! ¿Qué voy a hacer ahora? Si cada día más te amo, ¿sí o no? Por tu matrimonio Eres el más engreído Dueño de mi corazón No habrá barrera en el mundo Que separe nuestro amor Pergitura del destino Así es la ley del amor Vivir gozando cholito De nuestro inmenso amor Solo me importas tú Y que me quieras también Luchemos por nuestro amor Seremos felices Solo me importas tú Y que me quieras también Luchemos por nuestro amor Seremos felices ¡Ahora! ¡Vamos a ver el galletano! Luchemos, luchemos, luchemos Por nuestro amor Por nuestro cariño Ya, tú toma primero ya, por favor Ya casi, nos vamos a van Yo estoy cantando, pues ¿cómo voy a tomar yo? Somos el régimen de producciones Eso es mi vida rosa De la esquina al mercado Goza mientras puedas Salud, salud Todo por estar en tu matrimonio Para que bailes ese día Por tu felicidad Y a prontito se nos casa ¡Aprovecho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Pero te toca, pues! ¡Te toca! ¡Dale, hermano! ¡Dale, hermano! Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Esa cintura Esa cadera Y a ver Esto es una ofensa No sé, no sé Arregla su problema Y a prontito Esa es un cariño Esa es un cariño Romance Producciones ¡Arriba! ¡Ay! ¿Y dónde están las cervezas? ¿Y dónde están las cervezas? ¿Y dónde están las cervezas? Ya se cansó Con Max y su manchita Las chicas, las chicas ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Para todos los falsos! ¡Perdón! ¡Mentirosos! ¡Engreídos! ¡Por favor! ¿Qué más? ¡Volubles! ¡A esos que no saben amar! ¡Es amar quiénes son los retrosos! ¡Los varones o las mujeres! Las mujeres ¡O no lo pares! ¡Eres falsa, mentirosa, un estúpido, un engreísmo! ¡Se canta a las mujeres! ¡Eres falsa, mentirosa, un estúpido, un engreísmo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven! Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! ¡Todo malas con engaños detrás de tu falso llanto! ¡Que canten los varones, a ver! ¡Todo malas con engaños detrás de tu falso llanto! ¡Todo nietas, todo ocultas, para no pasar tu miseria! ¡Todo nietas, todo ocultas, para no pasar tu miseria! ¡Valso, mentiroso, mentiroso, busca otra, quien quiera como tú, jugar con tus sentimientos Porque tus lágrimas, llenas de hipocresías, ya no componen mi alma ¿Sí o no? ¡Qué hermosas niñas, ya no es! ¡Hermosas princesas! ¿Cuándo será tu beba así? ¡Que baila con tus canciones! ¡Vamos cantando! ¡Vamos cantando! Yo me causan remunancia cuando escucho tu nombre ¡Ay, ay, ay! Yo me causan remunancia cuando escucho tu nombre Tú no vales, tú no sirves, no mereces mi cariño Tú no sabes, tú no vales, no mereces mi cariño Y ahora dice A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos Ese regalo que te di, eso nunca olvidarás A ti te gusta el dinero, como te gustan los regalos Ese regalo que te di, eso nunca olvidarás ¿Cuál regalo, cuál regalo? Mi amor Allá Mi corazón Allá Puro y sincero Nunca lo hallarás Hallarás amores, caricias Solo por dinero nada más Por interés Eso mi vida goza ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Levante la mano, levante los brazos! ¿Y por qué no estás bailando adelante? ¡Sama, sama! ¡Bail adelante, pues! Estoy ganando el show Con mis sex y los llavines ¡Uh! ¡Vamos ahí! ¡Ah! ¡Sama, sama, 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 no! ¡Este es bueno, no sale ya! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vale! ¡Eso! ¡Así, así, 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 así! ¡Uh! ¡Ay, Dios mío! ¡Gordias! ¡Oh, no! ¡Bueno, bueno! ¡Por favor! ¡Esos pecesitos tan flexibles! ¡Cómo bailan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Fuertecita, fuertecita, fuertecita, fuertecita! ¡Una vertida, otra vuelta! ¡Vamos, rollo! ¡Oye, Max! ¡Esa voltecita, esa voltecita! ¡Esa voltecita, esa voltecita! ¡Esas chicas! ¡E, eh, 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 eso sí, ¡ay! ¡Eso, preciosuras! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, modelosos! ¡Vamos, de Salay! ¡Explosión juvenil! ¡Contra niño! ¡Muchas gracias! ¡Vamos, que la ronda, la ronda! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que la ronda, la ronda! ¡Vamos, vamos, que la ronda, la ronda! ¡A la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡A la ronda todos, a ver! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Déjame bailar, déjame bailar, no me molestes! Yo me voy por siempre para siempre Para no ver tu mala calidad Ya que tanto me aborreces Quizás nunca me has querido ¡A la ronda, a la ronda! ¡Ya me voy por siempre para siempre! ¡A la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡A la ronda, a la ronda! Ya que tanto me aborreces Quizás nunca me has querido ¡Llevaré mi luz a la ronda, a la ronda, a la ronda! ¡Y que pase el señor toro! ¡Oh! ¡Oh, dije toro, dije toro! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Y tú, la vaca! ¡No, la cartera! ¡La ternea! ¡Ay! ¡Mucho vuelo de la fiesta! ¡Ay, qué pasa, Firulais! ¡Uh, uh, uh, uh! De esta banda a la otra banda Mi becerrito se fue moviendo Quizá la sala, pero no pude Entre las hombres se me ha perdido Ocho días, amado, o sea, yo Solicitando mi vaca madre ¡Oh, oh, oh, oh! Ya lo tengo en adelante Del camalero de mi provincia ¡Vaca desnutrida! ¡Esa rota, esa rota! Allá tenemos a un toro Pero a un toro desnutrido ¡Ay, por Dios! ¡Vamos toro, vamos toro, vamos toro! ¡Y nos vamos, y nos vamos! Muchísimas gracias, amigos de esa banda Muchas flores van poniendo En mi pecho como un recuerdo ¡Gracias, amado! Muchas flores van poniendo En mi pecho como un recuerdo Ya con esto me despido De esta tierra tan querida Ya con esto me despido De esta tierra tan querida ¡Esa rota, esa rota, esa rota! ¡Esa rota! ¡Esa rota! Muchísimas gracias, amigos Tu amiga Janet Salinas Con el final del arpa Edgar Cayetano Y los príncipes del verblor peruano Muchísimas gracias ¡Adiós, adiós, público lindo! Con mucha pena me despido ¡Bien, nos vamos, gracias, gracias! ¡Adiós, adiós, público lindo! Con mucha pena me despido Mis canciones quedan trabajadas Para que un día de mí se acuerden Mis canciones quedan trabajadas Para que un día de mí se acuerden ¡Adiós, adiós, amigos míos! Ya me retiro de este lugar Solo le dejo que recuerdo Esta nación al despedir Adiós, adiós, público lindo Ya me retiro de este lugar Solo le dejo que recuerdo Esta nación al despedir ¡Y nos vamos, adiós, vamos, ahora! ¡Muchas gracias, amá, amá! Y levantemos las manos arriba, arriba Las manos arriba, chao, chao Los brazos arriba, chao, chao Las manos arriba, chao, chao Los brazos arriba, chao, chao, chao Nos vamos bailando, cruzando, cruzando, bailando ¡Venga, Cauturina! ¡Y los príncipes de Tocó, Tocuano! ¡Muchísimas gracias! ¡Con el régimen de producciones! ¡Buenas noches! ¡Damas y cargoleros, amigos de Samán! Realmente un gusto enorme De haber compartido con todos y cada uno de ustedes De esta maravillosa noche Gracias, con permiso Nos impedimos Y será hasta la próxima ¡Gracias, Samán!